La defensa del preso político, Denis Antonio García, informó que el judicial que conoce la causa está violentando las garantías constitucionales del procesado. El joven fue sustraído de su jurisdicción, donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputan. Cuando pasa a ser procesado y obtiene la condición de investigado o acusado, los jueces tienen la potestad de resolver, como señala el artículo 18 del Código Procesal Penal, en este caso el juez dijo que no tenía la competencia para resolver, siendo que se hicieron dos incidentes de nulidad absoluta de todo lo actuado en base a violaciones, a la norma constitucional, el 163, inciso 1, en concordancia con el 164 del Código Procesal Penal. La jurista Noemi Guerrero manifestó que las interpretaciones de ley que hace el juez se deben hacer a favor del reo y denunció que estos los están regresando a sus jueces naturales y estos los devuelven a Managua. Y como consecuencia el judicial no puede venir a interpretar de conformidad al artículo 10 del Código Procesal Penal, en este sentido está violentando, porque toda la norma que se interprete tiene que ser a favor del reo y no en contra de él. Y tal es el caso, ¿verdad?, como lo señala el doctor Montenegro, de las violaciones constitucionales al debido proceso, de que la Fiscalía, en el caso de Mauricio Valencia, el señor que está siendo acusado también por el mismo tipo delictivo de tenencia a uso de armas restringidas, en este caso bomba, los judiciales han tomado, ¿verdad?, en ciertos puntos de devolver los expedientes a su juez de origen. Acá pueden ver ustedes, ¿verdad?, de que la Fiscalía solicitó al juez de Masaya que no podía hacerse ni aplicarse la ley, la 952, que reforma el artículo 22 del Código Procesal Penal, en el cual en su artículo 4 le añade el inciso 7, por violación a la norma constitucional. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.